¡Hey! ¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? En este vídeo les traigo buenas noticias con respecto a nuestro capitán Alex Roldán Pero antes que nada te invito a que te suscribas al canal que es totalmente gratis Dejes tu like y tu comentario con respecto al tema Y es que mi gente como se los adelantamos en este canal y se los dijimos Alex Roldán iba a seguir en Seattle, todo parecía indicar que sí Y es que el gráfico publicaba una nota que dice lo siguiente Alex Roldán seguirá por 3 años más con Seattle Thunder Y también reveló que va a apostar pupusas con su hermano Cristian para el partido contra Estados Unidos en Columbus Y es que mi gente Alex Roldán en el wiri wiri al aire confirmó que va a continuar siendo jugador del Seattle Thunder Y reveló que ya firmó su contrato por 3 años más Alex Roldán dijo lo siguiente Ya firmé con ellos y me voy a quedar otros 3 años Todo está completo y firmado Voy a regresar, ojalá podamos ganar muchos juegos y competir para otro trofeo Va a ser un año muy bueno para nosotros y seguiremos adelante Roldán se va a incorporar el 19 al campamento con la azul y blanco Que va a ser en Indianapolis de cara al partido contra Estados Unidos que es el 27 Y en ese juego se va a enfrentar a su hermano Cristian que es seleccionado de Estados Unidos Y con respecto a ese tema dijo lo siguiente Vamos a apostar unas pupusas o algo así La primera vez eso fue lo que apostamos pero empatamos Vamos a ver si en este juego podemos salir arriba y que me compre unas pupusas A los dos y a toda la familia Nos gustan mucho las pupusas También recordó que su madre es santaneca y él quiere involucrarse y conocer más la cultura salvadoreña Y dijo lo siguiente Juego para la selecta, mi madre es del salvador allá de Santa Ana Y tengo esa conexión por ella y la familia que está allá Yo me siento muy conectado con el salvador y quiero enseñar que no solo estoy jugando con la selecta Sino que también amo al país y quiero ser parte de la cultura y todo eso También Alex habló sobre la posición en el campo en la cual él se siente mejor, se siente más cómodo Y comentó que él me ha dicho, en este caso el profesor Hugo Pérez Que me ha ocupado de mediocampista porque puedo ir a atacar y defender Juego de volante en Seattle y traigo ese ánimo para defender pero también puedo atacar El profe me ve de mediocampista y donde ellos me necesiten voy a cumplir y tratar de jugar muy bien en esa posición Bueno mi gente ahí tenían ustedes algunas de las palabras del capitán de nuestra selección En otro vídeo vamos a hablar acerca de otros temas con Alex Lo bueno y lo que me alegra mi gente es que Alex va a seguir en Seattle Y va a seguir en una buena liga compitiendo a un alto nivel Y por otro lado ya escucharon la apuesta, quién creen que gane esas pupusas, quién creen que las va a pagar Ahora nos queda esa duda de saber cuáles son las pupusas favoritas de Alex Si es de mi team pupusas revueltas o de su team pupusas de queso, pupusas de queso con Oroco Nos queda esa duda y esa incógnita y ojalá un día nos la cuente Y si ese día llega lo van a tener en el canal Por otro lado comentando la posición en la que se siente mejor en la cancha Todos hemos visto como Alex rinde, si lo ponen del lateral izquierdo te va a rendir Si lo pones del lateral derecho te va a rendir Y así ha rendido en cada una de las posiciones que ha jugado Y en su club les recuerdo que ha sido hasta portero Mi gente que opinan ustedes acerca de las palabras de Alex Roldán Como les repito me pone feliz que siguen MLS Y que siguen el club que le abrió las puertas desde un principio Ya saben que iba la selecta El Salvador y las pupusas sobre todo si son revueltas Los invito a que se suscriban al canal que es totalmente gratis Aquí van a tener toda la información de la selecta y su entorno Y nos vemos en un próximo video, vamos que vamos muchachos Yo sigo en la boneta Arriba del selección